Una panorámica de lo que sería, vamos a ver a la extrema izquierda el volcán de fuego El pico central más alto sería el pico Acatenango, volcán Acatenango Y el pico extrema derecha más bajo sería el pico Iepocapa 25 de enero de 2015, Estuardo Antonio Calderón Tobar Tanto el volcán de fuego como Acatenango y ese pico de Iepocapa Pues pertenecen ya al departamento de Chimaltenango, Guatemala, América Central Pico de Iepocapa Pico de Iepocapa Gracias por ver el video.